Un hombre fue herido con arma de fuego en el barrio Garupal de Valledupar. De acuerdo a la información de los familiares de la víctima, el hecho fue perpetrado por dos sujetos a bordo de un taxi. Se trata de Carlos Eduardo Flores Chinchía, de 40 años, el cual presenta una herida de proyectil con arma de fuego a la altura de la pierna derecha con fractura de fémur, siendo remitido a la clínica Erasmo de Valledupar. El hecho ocurrió en la Manzana 80, casa 7 del barrio Garupal, tercera etapa. Según lo que le manifestó la pareja sentimental de la víctima a la policía, el hecho ocurrió cuando se encontraba en compañía de su esposo en la puerta de su residencia, momento en el que llegó un taxi del cual descienden dos personas que los intimidan con arma de fuego para cometer un hurto, y al oponer resistencia resultó lesionado Eduardo Flores. Las autoridades investigan el caso para dar con el paradero de los delincuentes que, según la víctima, cometen sus fechorías en un vehículo de servicio público. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar.